Ay, arrimangalaran bugalaran bugalaran ! ¡Eh! ¡Ese grito de la gente del mentorsa Veracruz! ¡Esos! ¡El grito de las mujeres solteritas! Ahí tenemos a muchas mujeres solteras El chiflido de todos los hombres solteros ¡Eso! Arremangarran Habemos como dos nada más Continuamos bailando, continuamos gozando Arremángala, arrempújala ¿Cómo dice? Su, 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 qué bonito, qué bonito Arremángala, arrempújala Arremángala, arremángala 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos. Arremangala, empujala. Arrimangala empújala, así Eso ¡Qué bonito! Una vuelta más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!